Toda la familia festejó niños, niñas y mamás. La espuma se depositaba en las playeras verdes y rojas. Los sombreros cubrían las eufóricas cabezas que minutos antes gritaron con todo lo que tenían en la garganta y el corazón. Taxis, camionetas, motos, bicis o en el popular dos patas, no importaba cómo. La cuestión era llegar a reforma y cantar en el ángel, celebrar una calificación que algunos le atribuyen a la médica y otros al vestirse de Takuche. Ahora sigue Holanda, a quienes ya se les prepara el menú de octavos de final.